con gozo comenzamos esta semana que nuestro señor nos regala antes de abrir su palabra pidamos su bendición y estudiamos juntos la lección de hoy domingo 16 de junio que lleva por título aprendamos del error de un rey lee el relato de la curación de esequías y la visita de los embajadores de babilonia segunda de crónicas capítulo 32 versículos 25 al 31 e isaías 38 y 39 las escrituras destacan que los mensajeros estaban interesados en la recuperación milagrosa del rey esequías sin embargo esequías parece haber guardado silencio acerca de su experiencia de curación no enfatizó las cosas que hubiesen abierto el corazón de los embajadores curiosos al conocimiento del dios verdadero el contraste entre su gratitud por haber sido sanado en el capítulo 38 y su silencio al respecto en el capítulo 39 es sorprendente dios lo dejó para probarle esta visita de estado fue una ocasión muy significativa sin embargo no se registra que esequías haya orado especialmente pidiendo orientación especial al respecto ni que haya buscado asesorarse con los profetas o los sacerdotes dios tampoco intervino a solas lejos de la vista del público sin consultar con los consejeros espirituales aparentemente esequías permitió que la obra de dios en su vida y en la vida de su nación se desvanecieran de su mente la intención del historiador en segunda de crónicas capítulo 32 versículo 31 quizás haya sido mostrar con cuánta facilidad se puede dar por sentada la bendición de dios y cuán propensos son los receptores de su misericordia a ser autosuficientes a continuación tenemos algunas lecciones sobre la fidelidad en la vida familiar que pueden extraerse de la experiencia de esequías que otras se te ocurren cada visita al hogar de un cristiano es una oportunidad para que la gente se encuentre con seguidores de cristo es poco probable que las visitas entablen una conversación sobre cosas espirituales los cristianos deben buscar formas respetuosas y apropiadas a la ocasión para compartir las buenas nuevas los cristianos no son llamados a mostrar su prosperidad ni sus logros materiales por más que reconozcan que son bendiciones provenientes de dios son llamados a que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable primera de pedro capítulo 2 versículo 9 o usando la experiencia de esequías como símbolo para declarar que estaban muriendo pero cristo los sanó estaban muertos en pecado y cristo los resucitó y los sentó en lugares celestiales efesios capítulo 2 versículos 4 al 6 de qué modo puedes usar tu hogar para dar testimonios a los demás cómo podrías compartir tu fe en cristo de manera más directa con los que visitan tu hogar querido hermano en jesús hay poder no te sueltes que así saldremos victoriosos soy adalberto y vicar rincón llevando al mundo el mensaje de salvación esta fue una presentación de canaan 7 day adventist church y their ministries visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos ad-ramos28 arroba hotmail.com te esperamos